Deja los ángeles Que por doquiera que tu pie resbalé Aunque el mundo no crea es una flor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, las puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, las puesto en pie Mi vida es otra vida con locura Pero me pertenece a un cienvo así Mi vida es otra vida con locura Pero me pertenece a un cienvo así Vale más que mi vida, tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida, tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Que me importa del mundo sus juicios vano Su pequeñez no alcanza nuestro amor La rosa que ha nacido en el pantano Aunque el mundo no crea es una flor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, las puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún, las puesto en pie Mi vida es otra vida con locura Pero me pertenece a un cienvo así Mi vida es otra vida con locura Pero me pertenece a un cienvo así Vale más que mi vida, tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida, tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí